Señor, lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo ser solo de ti. Ven, lléname Señor, bendito Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios les bendiga hermanos, cantemos un cántico más, para que el pueblo esté avivadito, como dijo el hermano. Gloria al Señor, goce ese pueblo, dijo el hermano, gloria al Señor. ¿Nos gozamos o no hermanos? Un cántico más y vamos a la palabra hermanos. Vamos con la palma, la vemos al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Oh, boy, me se goze Y lléna-me de fuego Espíritu, espíritu Espíritu, espíritu como espero Oh, boy, me se goze Y lléna-me de fuego Espíritu, espíritu Espíritu, espíritu Desciende como el suelo, como el peste coste, y lléname de cerro. Palma de alabanza al Señor, hermanos. Gloria al que vive para siempre. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿El coro va a bajar o va a quedar arriba? Pueden bajar. Pueden bajar y me dan más monitor los hermanos. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos, por esta gran bendición que Dios nos da de estar aquí con ustedes en esta campaña. María, que ha organizado la iglesia, ¿cuál es el nombre? Se me olvida, hermano, el Ministerio Evangelístico. Maranata Pentecosté. Maranata Pentecosté, que nos han invitado para estar con ustedes aquí en esta campaña. Amados hermanos, y es una bendición poder acompañarles, estar aquí llevando la palabra del Señor. Ha venido gran parte de la iglesia también de nosotros a apoyar, para estar aquí apoyándoles, amados hermanos, en esta campaña. Saludamos a la sierva, a la esposa del pastor que ya partió a la presencia del Señor, nos decían. Y ella quedó a cargo de la iglesia. Que el Señor le bendiga a ella. Y también que Dios bendiga a todo el cuerpo, ay, se subió mucho, a todo el cuerpo de ancianos que está colaborando y apoyándoles en la obra. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ir a las escrituras, vamos a compartir la palabra del Señor, amados hermanos. Aquí adelante creo que hay sillas, aquí en la parte de las sillas negras, creo que hay algunas, revisen ahí. Si alguien dejó la Biblia o algo ahí y no la ocupa la silla, pueden ocuparla hermano, porque gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios. Amén. Bajamos a este, mira hermano, por favor, un poquitito. Gloria al que vive para siempre. Vinimos a la campaña, vinimos a escuchar la palabra. Amén. Así que se acabaron los paseos, hermanos, las conversas. Gloria al Señor. Amén. No es posible que haya trasten tomando jugo. Si vinieron a la campaña, tienen que estar aquí en la campaña. Amén. Delante hay un grupo conversando, mientras aquí se leía la palabra devocional. Otros por allá conversando. Eso se ve feo, eso no se ve bien. ¿Cómo no van a poder aguantar sin tomar agua un rato? Santo es el Señor. A otros cuando van a empezar a predicar la palabra, les da por ir al baño. Y el baño está como a dos cuadras, creo. Van a volver cuando ellos estén orando por las almas. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, Evangelio de Marcos. ¿Cuántos vinieron a oír palabras del Señor? Gloria al que vive. Marcos, capítulo 2. Y leemos desde el verso 1 en adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? El hermano decía una gran verdad, que los que les cuesta menos encontrar, deberíamos ayudar a los que les cuesta más. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Lo encontraron? Leo la palabra del Señor honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la iglesia. Dice... Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pensé que iban a decir amén, hermano. Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Vlafemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en el espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén y Amén. Oremos al Señor, hermano, cierre sus ojos. Oremos al Señor, Padre Eterno, Dios del Cielo, Príncipe de Paz, te damos gracias en esta hora, Señor amado, por esta gran bendición que nos da de poder compartir, Señor. Gracias, Señor amado, Padre Eterno, por esta bendición de leer tu palabra, de compartir en este lugar, Padre Eterno. Bendice a cada uno de los que oye, bendice a los vecinos, bendice a cada amigo que está alrededor y pon en la boca de la iglesia, de los que están aquí hoy, alabanza, Padre, para que abran su boca y glorifiquen a Dios. Pon, Dios mío, abre la boca de tu pueblo para que puedan, Dios mío, confirmar tu palabra, para que pueda haber espíritu, Dios mío, de gratitud y adoración mientras se predica. Yo te pido, Dios mío, que por amor de tu nombre usen mi vida para llevar esta palabra a mis hermanos y que mientras yo la predico, Dios mío, tú añadas bendición a ella, sanidad, restauración, liberación y todo aquel que oye y esté oprimido por Satanás hoy día sea liberado y todo aquel que oye y esté enfermo hoy día sea sanado y todo aquel Dios mío que oye tu palabra y está descarriado hoy día vuelva al camino del Señor y yo predicaré y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén toda la gloria es del Señor hermanos no se oye no se oye vamos toda la gloria es de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tomen su asiento hermanos gloria a Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor alabado sea Dios ¿cuántos dan palmas de alabanza al Señor hermanos? Cristo vive hoy les cuesta hasta alabar a Dios den palmas fuerte hermanos vamos a alabar al Señor vinimos aquí a apoyar a restaurar miren así están aplaudiendo algunos miren como que santo es el Señor santo es el Señor bendito sea el nombre del Señor para siempre el hombre que busca el perdón de los pecados el que realmente lo busca con desesperación no renunciará hasta que lo consiga eso es lo que hemos leído hoy día una preciosa historia bíblica amado hermano en los tiempos del Señor Jesucristo hemos leído el Evangelio de Marcos capítulo 2 bendito sea el nombre del Señor para siempre aquí la escritura amados hermanos nos enseña y dice que después de algunos días cuando la Biblia dice así es que fueron varios días pues no es uno ni dos entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa santo es el Señor santo es el Señor después de algunos días dice gloria al Señor estuve indagando viendo los pasajes anteriores y buscando aquí lo que Cristo hizo antes de esta de este acontecimiento que hoy día hemos leído y él estaba de gira una gira misionera predicando la palabra del Señor en distintos lugares alabado sea el nombre del Señor pero en realidad no fueron uno ni dos días fueron algunos meses de gira que él había predicado por todo Galilea él volvió amado hermano en este momento a Capernaum volvió a Capernaum y la gira de predicación que él había realizado se cree que duró alrededor de doce meses o sea prácticamente vuelve al año a este lugar de Capernaum bendito sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive y dicen los comentaristas bíblicos que al parecer cuando dice regresó a casa dice que se refiere vienen a la casa de Pedro volvieron a una casa una casa grande y era la casa de Pedro y ahí volvieron amados hermanos después de un año de estar predicando la palabra del Señor por todo lugar ahora regresan a casa se imaginan ustedes el cansancio el cuerpo agotado ahí no había transporte como ahora ahí no había Uber ahí no había Nauto ahí solo los de plata podían tener una buena carreta yo creo gloria al Señor si en aquel tiempo no había ni zapatos los que se ponían eran unos pocos de cuero en los pies para poder caminar bendito sea el nombre del Señor y han pasado tanto tiempo sin estar tranquilos sin estar en casa y ahora regresan a casa yo creo que lo primero que a mí se me ocurriría en mi carnalidad en mi humanidad después de una gira larga me gustaría un descanso me gustaría amado hermano tirarme ahí descansar un par de días gloria al Señor alaba lo que él vive pero dice que apenas llegó a la casa se oyó que estaba en casa y multitudes vinieron a la casa de modo que no se podía entrar dice que ni siquiera por la puerta o sea estaba lleno por todos lados que lindo cuando la gente sabe que hay palabras que lindo cuando la gente escucha que el Señor va a estar en un lugar y la gente corre la gente va porque saben que en Cristo hay bendición hermanos cuando saben que en Cristo hay bendición y ahí llegaron ahí llegaron a la casa gloria al Señor y miren lo importante mi amigo querido que él no pidió descansar él no pidió amado hermano aquí donde leímos él no pidió una hamaca allá en Centroamérica él no pidió un sillón él no pidió vacaciones él tenía claro a lo que el Padre lo envió a esta tierra que era predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo alguien que diga amén en esta hora hermano y dice y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron musos de manera que yo ya no cabía ni uno a la puerta y dice y les predicaba la palabra o sea Cristo dice no hay tiempo para descansar hermano ¿cuántos dicen amén? ayer en la tarde nosotros estuvimos en la plaza de armas predicando evangelismo nueve almas se entregaron a Cristo para la gloria de Dios y por la noche tuvimos vigilia hasta las seis de la mañana no excusa ni un amén santo es el Señor y hoy día me tocaba a mí hacer algunas cosas ir a visitar un hogar orar por esa casita que el Señor le dio a los hermanos estar con ellas hacer algunas cosas y tuve que levantarme a hacerlas gloria al Señor y ahora estamos aquí en campaña en la tarde gloria al Señor pero cuantos saben que Dios renueva nuestra fuerza porque Él nos da las fuerzas del búfaro dice la Escritura vamos a dar palmas de alabanza todos juntos al Señor hermano gloria a Dios el aguatero no pasa nada hoy día ¿a dónde le hago? Cristo vive santo es el Señor gracias por el café hermano ay Dios mío Padre Santo está pero está como un café esto aquí y si consigue algo más deladito hermano puede o no gloria al que vive para siempre ¿qué más vemos aquí hermano en este pasaje bíblico? bueno que al Señor no le importaba amado hermano el descanso no le importaba mi hermano querido tener vacaciones algunos hermanos dicen me voy de vacaciones porque hace mucho tiempo que no salgo y es verdad es lindo salir y estar de vacaciones yo no se lo discuto pero lo que digo yo digo hermano pero hay que trabajar en la obra hay que ir a la campaña hay que ayudar hay que apoyar y algunos dicen no pero es que todo el año estamos en la iglesia pero dicen no hace nada santo es el Señor métele métele el dedo ahí que se apague eso gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor cuántos alaban a Dios hermano gloria al Señor gloria al Señor inmediatamente vio la multitud de gente y les comenzó a predicar la palabra del Señor aprovechar el tiempo fíjese que cuando llega la gente cuando la gente quiere oír no hay tiempo para descansar y punto a mí me toca hermano viajar a veces ahora estaba en México y estaba allá predicando y los hermanos hasta alta hora ahí escuchando la palabra conversando bendito sea el nombre del Señor y uno cansado gloria a Dios pero no hay tiempo para ir a descansar yo había viajado al sur de Chile allá en la ciudad de Los Ángeles a ayudarle a mi papá a cocesar un trigo entonces teníamos que ayudarle a guardar porque mi papá estaba recién operado no podía hacer fuerza y había que ayudarle a él y estuvimos fatigados con unos hermanos cargándole el trigo al hombro metiéndole a una bodega y no eran nada sin saco eran como 400 y había que guardarlo y ese polvillo te pica hasta el alma santo es el Señor y estábamos agotados y llegué a Santiago prediqué en Santiago y me toca por la madrugada irme amado hermano a llevar la palabra del Señor y allá habían hasta dos tres actividades por día alaba lo que él vive por la mañana seis de la mañana saliendo en el bus para ir a bautismo no escucho ni un amén en esta hora y allá dijeron no hay almuerzo hay que comprar en la calle algún taco por ahí los tacos como que aquí usted se compra en esos baipillas así que buscamos un carro de esos donde venden por ahí y fuimos a comer unos tacos hermano bien picantes porque esos mexicanos comen ají hasta en los dulces de los niños le ponen ají comimos unos tacos tremendamente picantes y después a predicar en el parque en la plaza así como estamos ahora imagínese hermano el ajetreo y algunos quieren ser predicadores y no mueven un dedo ni para carrear una silla no van a la iglesia ni a hacer aseo ni a ayudar en nada señor reprenda lo flojo esta tarde hermano ¿cuánto dicen amén en esta hora? alaba lo que él vive gloria a Dios para siempre ahí si nadie alaba a Dios ¿qué pasó? dele palma pues palma 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 de alabanza para el rey a su nombre bueno y esta era la escena amado hermano que estamos viendo hoy día aquí yo le voy amado hermano explicando un poco como estaba esta situación entonces el señor amado hermano siempre cumplió su misión primordial que era amado hermano predicar la palabra del señor vinieron para ser ministrados ahí había de todo tipo de gente usted sabe que cuando llega la palabra ahí llegan hasta los mirones que no tienen ningún deseo de aceptar a Cristo ni tienen necesidad van ahí a mirar porque vieron un montón de gente y como ellos son quieren ver que son curiosos voy a decir ahí está bonito curioso gloria al señor son curiosos van y quieren ver que está pasando bueno el lugar dice la escritura que estaba lleno se llenó de gente y gloria a Dios que la gente venga a Cristo hermano gloria a Dios que se llene la casa oiga cuando Cristo de verdad está en una casa la casa se llena porque la gente quiere oír la palabra de Cristo predicada gloria al señor para siempre ahí estaban todos benditos sea el nombre del señor y que más nos dice la escritura a su nombre sea la gloria la escritura nos habla de un hombre que estaba enfermo la escritura nos habla de un hombre que estaba enfermo y que al parecer era un poquito gordito y tenía una fe una una desesperada fe en Jesucristo yo no sé cuánto lo querían los amigos porque él habló con los amigos y le dijo llévenme allá que allá hay un hombre allá está el señor en una casa y ese señor Jesucristo tiene poder para sanar mi enfermedad y yo digo que era gordito porque para llevarlo entre cuatro hermanos y entre dos podían pues me hubieran agarrado entre dos la camilla cierto pero aquí tienen que agarrarla entre cuatro tiene que haber sido como algunos hermanos que conozco yo por ahí santo es el señor y convenció a esos varones cuatro amigos más el enfermo y se fueron en dirección a la casa donde estaba Cristo gloria al señor para siempre a su nombre y el hombre vino a Jesús el problema es que cuando llegaron amados hermanos encontraron la casa llena y llena hasta afuera hasta la puerta llena de gente entonces la multitud apretando la casa ¿por dónde entramos? ¿qué hacemos? yo creo mira algunos hermanos llegan al culto ven la puerta un poco junta así no es para la casa no hay culto hoy día ni miró para adentro ni preguntó santo es el señor alguno viene a la campaña no encuentro bien la dirección me voy no este hombre de verdad se nota que quería necesitaba algo recibir algo de arriba él nos iba a ir así por así yo creo que cuantos le dijeron oye no ves que está lleno ¿cómo van a meterme encima ese hombre aquí? ese hombre no puede ni caminar ¿cómo lo van a meter aquí? si aquí estamos escuchando al maestro que nos exhorta la palabra no ha faltado el que la dice lleven a ese hombre para la casa santo es el señor llévenselo a su casa que no moleste como le dijeron a aquel hombre ciego en la orilla del camino cuando gritaba el ciego Bartimeo ¿se acuerdan de él? que estaba la orilla del camino y solo yo porque no podía ver o yo que iba pasando Jesús con una multitud y dice que gritaba Jesús de Nazaret hijo de David ten misericordia de mí oye la Biblia dice que los discípulos decían cállate ciego discípulos miren gente mala hermano alguno cállate ciego no moleste no grite y dice que mientras más le decían que se callara más fuerte gritaba Jesús hijo de David ten misericordia de mí y le gritaba y le gritaba cállate cállate y el más gritaba gloria al señor y de repente Jesús se volvió a él cuántos dicen amén hermanos cuántos saben que aunque te hagan callar tenés que gritar más fuerte gloria al señor para siempre a mí me hacen callar en todos lados oye la gente dice ¿por qué te he predicado grita? ¿y por qué te he predicado alza la voz? ¿y por qué predica tan fuerte? claro que están acostumbrados a escuchar la misa muerta que les da el cura el cura muerto también ¿cuántos dicen amén hermanos? están acostumbrados a escuchar un sermón que no les dice nada un sermón suavecito que les tranquiliza la conciencia pero cuando usted vaya a escuchar la palabra de Dios no importa en el volumen que te la den recibe la palabra recibe la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará conoceréis la verdad y la verdad os hará ay que gritón el predicador quiero que te meta la palabra hasta adentro ay dice a mí no me gusta que me prediquen fuerte me gusta que me hablen suavecito preguntéme a tu esposa cómo gritáis en la casa cuando te enojáis con ella la hermanita dice ay no me gusta que el predicador hable fuerte y ella cómo habla en la casa cómo quiere que predique así como usted le habla a su marido cuando se enoja santo es el señor santo es el señor bendito sea el nombre del señor hermano esta gente si tenía tenía fe una fe en acción una fe viva una fe poderosa yo no sé que habían oído ellos de cristo pero lo único que es hermano que ellos dijeron de aquí yo no me voy que se vaya otro yo no pierdo mi lugar aquí yo aquí tengo que entrar en esta casa cueste lo que cueste y tenga que esforzarme lo que tenga que esforzarme y esos amigos que tenía aquel varón eran amigos de verdad porque lo ayudaron no lo dejaron tirado la biblia habla de algunos que lo dejaron tirado se acuerda usted del paralítico 38 años de paralítico en el estanque de Betelda él dijo cuando viene un ángel y remueve las aguas otro entra primero que yo porque no tengo quien me ayude pero ahora estamos hablando de un varón que tenía cuatro amigos esos amigos son de verdad no como los amigos del mundo los amigos del mundo no sirven para nada no han curado somos amigos no somos amigos y empieza cierto amigo hasta la muerte pero saben en el mundo hay un dicho en la cárcel y en el hospital se conocen los verdaderos amigos ¿cuánto dice el amén hermano? cuando estáis mal cuando estáis afligidos los amigos del mundo son capaces de quitarte hasta la esposa nadie dijo amén hoy día alaba lo que él vive hoy los cabros en el mundo dicen ah no mi amigo yo por mi amigo con mi amigo dijo tenemos un pasto de sangre hasta la muerte juntos no los amigos te cuentearon nomás porque quieren sacar provecho tuyo cuando estoy mal ahí vais a darte cuenta que los amigos no son tan verdaderos como dicen bendito sea el nombre del señor para siempre hoy pensando bien en la iglesia igual algunos dicen que son amigos pero más o menos nomás hay alguno que dice pastor con usted hasta la muerte y después no sé que pasó ya palámalo me estoy quedando solo hoy día ayúdame hermano Leonardo dígame por lo menos pastor y de dónde vas a sacar un amigo bueno Cristo es el mejor amigo Él no te deja Él no te abandona ¿cuántos dicen amén en esta hora? con plata o sin plata Cristo está contigo te abandonan todo Él está contigo ay santo señor me acuerdo cuando el ciego que sanó el señor y entró danzando al templo ese era pentecostal ese ciego Cristo lo sanó ciego de nacimiento lo sanó de los ojos le puso barro lo mandó a lavarse sáquenme esto de aquí usted estaba grabando no importa que esperen lo que están viendo gloria al señor alabado sea hay santo que va bendito sea su nombre no no está bien está bien gloria al señor Cristo vive entonces Cristo va y le dice le pone el lodo en los ojos y le dice ve a lavarte y vuelve que ya está sano y Él fue se lavó y está sano no no ustedes no han entendido bien lo que es sanidad de un ciego de nacimiento que nunca ha visto los colores que no conoce el color de la piel que no conoce a las personas no conoce el verde de los árboles de la vegetación que no ha visto la luz del día jamás y Cristo llega y le abre los ojos y lo hace ver por primera vez y dice que se maravilló y corría y se fue y se metió en el templo ahí adentro y metió ahí adentro y lo agarraron porque era día de reposo no se puede caminar en día de reposo santo que a los religiosos les importa más guardar el rito les importa más guardar amados hermanos las reglas y tanta cosa antes de ver lo que Dios está haciendo en medio del pueblo Dios estaba sanando a un hombre que era ciego de nacimiento y le dijeron ¿qué te sanó? no sé por si no veía pero ahora estoy viendo pero yo no veía no, no, no el que te sanó es un pecador porque te sanó en día de reposo y él dijo yo no sé si es pecador lo único que sé que yo era ciego pero ahora veo oye alguien que alabe a Dios en esta hora no sé si es pecador o no lo único que sé que yo era ciego y ahora veo ¿cuántos saben que él abre los ojos a los ciegos él le da la vista a los ciegos él le abre los oídos a los sordos él levanta al paralítico ¿cuántos dicen la madre en esta hora? ay ahí salieron los religiosos no dijeron tú eres un pecador también igual que el otro han quebrantado el día de reposo y dice que lo tiraron para afuera del templo y cuando estaba afuera lo botaron ahí llegó Cristo y Cristo le predicó y Cristo le habló que él era el Cristo el Hijo de Dios el Enviado le sanó los ojos le perdonó sus pecados le dio una palabra poderosa gloria al Señor a su nombre sea la gloria ¿qué le quiero decir con esto? que no importa como dice la Biblia que cuando te conviertas a Cristo no importa que tu madre o tu padre te dejaren con todo que ahora te recogerá a su nombre este hombre estaba desesperado por sanidad y vuelvo a recopilar la historia para que se acuerden la casa estaba llena Cristo predicando y llegaron estos permiso permiso nada de permiso aquí aquí no cabe uno más hasta la puerta fuera lleno la casa se cree que era gigante estaban todos ahí adentro entonces se cree que en Israel las casas como son altas y adentro tienen como que fuera un segundo piso pero abierto entonces la gente tienen por ejemplo se ganan ahí arriba está lleno por todos lados y por detrás tienen una escalera las casas en Israel por atrás tienen una escalera en tiempo de Cristo estuvo investigando un poco y dice que estos dijeron busquemos algún lugar por algún lugar tenemos que meter hay que ir hay que ir a presenciar allá hay que estar delante de él hay que esforzarse dijeron ellos hay que esforzarse algo tenemos que hacer ¿alguno de ahí me voy de la iglesia no me saludó el pastor este no le importó quién me importa que me saluden yo quiero sanidad yo quiero estar en su presencia y dijeron por atrás de la casa hay una escalera para arriba vamos entre todos y subimos este gordo lo vamos a subir entre todos hermanos vamos entre los cuatro y los subieron los llevaron arriba y a alguno de estos se le ocurrió que por el techo podría haber algún lugar donde meterlo de entrada del Señor mire aquí estaba leyendo algo acerca de las casas en Israel lo que le decía recién y dice las casas en Israel en el tiempo de Jesús muchas casas tenían una escalera exterior que conducía al otro piso desde esta escalera era fácil llegar al techo el techo era plano no era como aquí en Chile las casas eran así cierto allá arriba la usaban como terraza y aquí dice el techo era plano y estaba hecho de piedras lajas unidas con una sustancia arcillosa mezclada con paja los tesos eran suficientemente resistentes para que la gente tome asiento sobre ellos para sus conversaciones al atardecer como para otras actividades estos hombres cavaron hasta abrir una abertura en el techo y si era arcilloso mezclado con piedras lajas y tenía paja era como adobe no era tan blando estos tienen que haber buscado algún fierro existiría el fierro en aquellos tiempos quien sea estoy hablando agarraron que se yo fueron a buscar algo una herramienta y empezaron a picar el techo de que espesor sería no sé de cuánto era la losa esa pero la rompieron oye yo creo que el dueño de casa estaba de muerte con esto esto si que se pasaron están rompiendo el techo sátense el señor y no fue nada un agujero para mirar abrieron un par de metros para meter al hombre para abajo ahí empezaron desesperadamente es que cuando uno necesita de Dios hermano uno tiene que buscar uno tiene que esforzarse uno tiene oye no importa lo que se oponga hay que buscarlo de corazón a ellos no le importaba la necesidad era más grande esto es de vida o muerte como la mujer del flujo de sangre ella también tuvo que pasar un peligro tremendo al ir a Jesús porque ya era inmunda según la costumbre de los judíos solamente una mujer por tener periodo menstrual ya era inmunda imagínese ella que llevaba cuantos años con un flujo constante una mujer en su periodo normal no se podía acercar a una persona ella tenía que aislarse un par de días pero esta mujer se iba a acercar nada más ni nada menos que a un rabino a un maestro la iban a apedrear la iban a matar pero ella estaba allá en la casa en la cabaña afuera de la ciudad y tiene que haberle quedado poca vida y dijo hay dos opciones muero aquí o muero en el intento por ir donde mi Señor he escuchado que Él tiene misericordia he escuchado que Él tiene misericordia he escuchado que Él es bueno he escuchado que Él no resasa a nadie escuchado que Él atiende hasta los leprosos Él atiende a los prostitutas Él atiende a los leprosos Él atiende a los ciegos Él sana a los enfermos y se esforzó porque estamos hablando de esforzarse y se esforzó aquella mujer la mujer la mujer del flujo de sangre y dice la escritura que se metió en la multitud debe haber ido toda protegida que no la reconozcan bien tapada y entremedio se metió entremedio de todo y alcanzó el manto del Señor cuando Él iba pasando era una fe poderosa no importa morir con tal de conseguir la fe ahí tocando el manto de Cristo alabado sea el nombre del Señor para siempre y Jesús dijo ¡alto! alguien me ha tocado y los discípulos dijeron pero bueno Señor si la multitud te toca la multitud te aprieta ¿cómo dice alguien me ha tocado? y Jesús dijo pero se lo voy a explicar de otra manera él está lo voy a parafrasear él está diciendo es que alguien me tocó de otra manera es que alguien se acercó a mí con fe en esta hora es que alguien sacó virtud de mí alguien sacó sanidad de mí alguien se acercó con fe ¡Gloria al Señor! y empezó a mirarlo a todo y dice que buscó entre todos ¿quién fue? y la mujer quedó expuesta yo fui santo es el Señor y cuando pensaba que la iban a apedrear que el Señor iba a decir ¡mátenla! el Señor le dijo hija tus pecados te son perdonados ¿cuántos dicen amén hermanos? ¿cuántos saben que Él perdona los pecados? ¿cuántos saben que Él limpia las personas? ¿cuántos saben que Él además de sanar el cuerpo sana el alma? alabado sea el nombre del Señor para siempre alabado sea el nombre del Señor para siempre oiga si usted quiere buscar algo de Dios usted tiene que esforzarse Dios tiene que verte a ti Dios tiene que verte que te mueves que trabajas que accionas que dice Santiago que la fe sin obra es muerta no sirve oh yo tengo fe y no queréis mover un dedo oh yo tengo fe y no hacen nada cuando alguien dice yo tengo fe entonces tú te mueves la fe es poder conseguir algo no teniendo nada esos hombres dijeron ¿por dónde entramos? aquí no hay una ventana que podamos usar la puerta está llena está afuera toda la gente está fuerte aquí nadie quiere dejar pasar empezaron a romper el techo ¿tú crees que eso demoró cinco minutos? eso debe demorar un par de horas para romper el techo ahí arriba y hacer el agujero como ellos los querían además de eso material debe haber caído abajo tenían la grande tenían la embarrada decimos aquí el chico amarrando la camilla entre cuatro con lazo ahora que no se nos suelte este equipo abajo era un segundo piso y vamos a bajar este hombre y lo empiezan a bajar y cuando Jesús ve que desciende ese hombre en una camilla como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde él estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos y al ver Jesús la fe ¿de quién? fíjese que no dice la fe de él dice al ver Jesús la fe de ellos ¿sabe? gloria al Señor a veces nosotros tenemos que insistirle a alguien en la familia a veces debemos amado hermano buscar a alguien en la familia perdido o al amigo en el trabajo o en la universidad y empezar a hablarle de Cristo y traerlo a Cristo a lo mejor por la fe tuya por la fe tuya a lo mejor tú no ves fe en esa persona pero por la fe tuya por la oración tuya Dios va a tocar la vida de esa persona y lo va a salvar y al ver la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados que extraño si el paralítico lo que necesitaba era sanidad pero ¿cuánto han recibido sanidad en el cuerpo y siguen siendo unos pecadores? ¿cuánto han recibido sanidad en la carne hermano y después vienen a la iglesia? mire pastor necesito un milagro ¿y para qué quería el milagro? no para recuperar la pierna para recuperar sanidad ¿y para qué? para seguir allá afuera para seguir haciendo lo malo para seguir pecando para seguir en las tinieblas Dios antes de sanar el cuerpo a Dios le interesa sanar tu alma a Dios le interesa perdonar tus pecados Dios quiere perdonar tus pecados yo rayé aquí le tengo puesto aquí esto me encanta de Cristo así le tengo puesto en la Biblia rayado esto me encanta de Cristo porque lo recibe con ternura le dice hijo lo recibe con amor ni lo conocía no lo había visto nunca y le dice hijo y no le reproza nada no le empieza a fustigar ni a decirle nada por su pecado quizás como habría sido de pecador denle palmas de alabanza al señor hermano Cristo vive no lo acusó de ser un pecador no le recriminó todo lo que había hecho en su pasado alabado sea el nombre del señor Cristo no duda ni por un minuto en perdonar sus pecados y le dice hijo tus pecados te son perdonados ¿cuántos saben que eso es maravilloso? ¿cuántos aquí alguna vez recibieron perdón de sus pecados? que hay cosa más maravillosa cuando alguien es perdonado fíjese que la religión cuentera y charlatana la religión le dice al hombre que pueden ir a confesarse con un cura y que van a ser perdonados y van y se sientan en un confesorio y le cuentan todos sus pecados a un hombre igual a ellos porque el cura debajo de la sotana es igual que usted él no tiene mi amigo querido poderes para perdonar a algún ser humano y la gente y la gente va y se confiesa la gente va y se tira agua bendita pero después salen de ahí y siguen siendo los mismos porque la religión no tiene poder para transformar el corazón del hombre porque la religión no tiene poder para perdonar al hombre pero cuando viene a Cristo Cristo perdona los pecados Cristo si perdona de verdad los pecados del hombre y esta persona vino a Cristo y Cristo le dijo hijo tus pecados te son perdonados no le reprochó nada no le dijo nada igual que al hijo pródigo cuando el hijo pródigo algo pasó que se bajó cuando el hijo cuando el hijo pródigo mi amigo querido estaba en el mundo perdido y había gastado todo lo que tenía estaba entre los cerdos y decidió volver a Cristo volver al Padre volver a la casa del Padre la Biblia dice mi amigo querido denle palmas de alabanza al Señor hermano santo es el Señor la Biblia dice que ese muchacho empezó a pensar en su cabeza cómo volver al Padre reconoció que estaba mal y que estaba perdido en pecado y que necesitaba el perdón necesitaba la ayuda del Padre y dijo ya sé lo que haré volveré a la casa de mi Padre y le diré Padre mío Padre mío he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo y dijo le diré hazme como uno de tus jornaleros santo es el Señor para siempre pero resulta que cuando volvió al Padre el Padre no le recriminó nada el Padre no le reprosó su pecado el Padre no le dijo dónde está la plata que te di el Padre no le dijo en qué te gastaste el dinero bendito sea el nombre del Señor la Biblia dice que el Padre lo abrazó lo recibió lo perdonó le puso anillo en su mano de autoridad era hijo del dueño de todo eso gloria a Dios para siempre lo perdonó lo recibió hizo fiesta matemos el becerro gordo porque es aquí mi hijo que estaba muerto es aquí que está vivo dijo él gloria a Dios para siempre había unos fariseos habían unos religiosos ahí dice la palabra estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones porque éste habla así blasfemia dice quién puede perdonar pecados si no sólo Dios y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo por qué caviláis en sí así en vuestros corazones que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad eso significa poder autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida tomó su lecho salió delante de todos de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa Jesucristo tiene poder para perdonar los pecados digan lo que quieran Jesucristo tiene poder porque él es el verbo de Dios él es Dios es hombre cuantos dicen amén en esta hora hermanos él puede perdonar tus pecados mi amigo usted ha escuchado la palabra esta tarde usted ha escuchado este mensaje mi amigo querido y no importa como estés puedes estar enfermo puedes estar con una tremenda necesidad en tu vida a lo mejor piensas que nadie puede cambiar tu vida yo quiero decirte esta tarde que el Cristo de la gloria que perdonó a este hombre y que lo sanó y que lo levantó este Cristo maravilloso hoy día está aquí a través de su Espíritu Santo pastor pero yo no lo veo Dios no se ve pero se siente en el corazón él es como el aire como el viento que sopla él está en todo lugar tú solo ves el mover de los árboles pero no ves el viento de donde viene ni a donde va así es el Espíritu Santo está en todo lugar y él puede perdonar tu pecado en esta tarde el Señor dijo venir a mí todos los cargados y trabajados ¿cómo estás? ¿cómo te ha tratado este mundo? estás metido en los vicios estás metido en las drogas estás perdido en pecados Dios puede transformar tu alma Dios puede transformar tu corazón Dios puede sacar la maldita droga de tu vida alabado sea el nombre del Señor para siempre gloria a Dios Dios puede transformar tu vida alguien va a decir pero pastor ¿y quién me asegura que Dios puede cambiarme a mí si soy un drogadicto? yo te lo aseguro te lo doy firmado estuve varios años de mi vida aquí en San Bernardo en el otro lado varios años de mi vida metido en la maldita pasta base hasta alrededor de mis 20 años de edad perdido en las drogas durmiendo en la calle cuando nadie daría ni un 20 por mí me predicaron a Jesucristo me hablaron del perdón de Dios y Dios cambió mi vida para siempre yo entregué mi vida a Cristo hace más de 20 años atrás y Dios me transformó me cambió me limpió la sangre ¿cuántos dicen amén? me devolvió la vida me dio vida eterna pastor ¿y qué puedo hacer? yo quiero cambiar de vida yo necesito a Jesucristo en mi vida en esta tarde queremos ofrecerte una oración gratuitamente por salvación de tu alma yo no te puedo salvar pero tengo un Dios grande que salva a los pecadores yo quiero ofrecerte una oración por salvación a lo mejor tú vas a la iglesia pero no has aceptado a Cristo a lo mejor tú vas a la iglesia o has escuchado el Evangelio y no has entregado tu vida a Cristo esta es tu tarde pastor ¿y qué tengo que hacer? ahí donde está dame una señal con tu mano así levántamela para orar por ti Dios te bendiga levántame tu manito solamente quiero verla arriba Dios te bendiga Dios te bendiga levántamela quiero orar Dios te bendiga dama Dios te bendiga Dios te bendiga solo dame una señal Dios te bendiga Dios bendiga al anciano en la silla Dios te bendiga en el pórtico, hay alguien más, levántame su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, levántame tu mano atrás, hay alguien más, queremos orar por ti en la silla atrás allá donde está el horno, Dios te bendiga hay alguien más una señal, Dios te bendiga esta es tu tarde Dios te trajo, y por allá Dios te bendiga la ama, la niña igual o no Dios te bendiga Dios te bendiga varón de los valientes del reino de los cielos, y el otro muchacho quieres también Dios te bendiga hay alguien más, que quiera una oración, por salvación de su alma yo les voy a pedir un favor les voy a pedir un favor denme un minuto para orar por ustedes vengan aquí, vengan aquí al frente vengan, así como están viniendo ellos vengan los que, pónganse de pie a la iglesia de ahí vamos a terminar, llévese este regalo a su casa, la salvación la vida eterna, el perdón de sus pecados santo es el que vive Dios te bendiga 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 Dios te bendiga, bienvenidos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Él dijo, hijo mío, si hoy oyere mi voz No endurezcáis vuestro corazón Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Si hoy oyere mi voz Cierre sus ojitos, ya comiencen a conversar con el Señor Él está aquí en esta tarde Cierre sus ojitos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto cuando yo le hablo Él me puede oír Véngase, 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 véngase Véngase, véngase Acepte a Jesucristo en su vida Y salves Que solo Cristo puede salvarlo Queremos orar por usted Y no le vamos a pedir nada Solo queremos orar Hay 10 segundos Creo que los hermanos están predicando, están hablando Los que están alrededor, los hermanos Están hablándole a los amigos, a los vecinos Santo es el Señor Vamos a aceptar a Jesucristo en nuestras vidas Gloria al Señor Hay unos segundos y cerramos este llamado ¿Alguien más quiere venir? Aquí hay un grupo de Almas Aceptando a Cristo en sus vidas Hay 10 segundos y cerramos el llamado Si usted necesita A Jesucristo en su vida Como su salvador Vamos a orar por usted Vamos a orar por usted A Jesucristo en sus vidas A Jesucristo en sus vidas